Hace unas horas, la policía de California, informó el hallazgo de un cuerpo de una joven mujer la cual, se había reportado como desaparecida, desde el 23 de febrero. ¿Qué es la policía de California? Sacramento, en una zona rural al norte del estado de California. Luego de una larga investigación, las autoridades identificaron el cuerpo que pertenece a la modelo y actriz, Adea Savani, de 25 años, una joven que había ganado reconocimiento el año pasado en Hollywood. Familiares de la joven actriz, explicaron que lo último que supieron de ella fue que salió de su casa y aquel 23 de febrero, fue grabada por una cámara de seguridad de un centro comercial aledaño, desde ese entonces no se puso nada más de Savani. Después de realizarse el reporte de desaparición, la policía inició una ardua investigación para localizarla. Durante las investigaciones, su novio y compañero de piso, Chris Potts, se vio involucrado en una persecución policial el pasado 22 de marzo. Antes de ser atrapado, se suicidó con el arma que portaba, días previos a su suicidio, el actor había sido interrogado sobre la desaparición de Savani, afirmando desconocer el paradero de la joven actriz. El caso ha generado indignación en el mundo del espectáculo por la manera en la que falleció Adea Savani, pues de acuerdo con el informe oficial, la actriz fue secuestrada, torturada, abusada en varias ocasiones para después ser asesinada con un objeto punzocortante en el cuello. Por ahora, las autoridades de California han informado que la joven tenía más de 20 días enterrada en la fosa por lo que señalan que su novio pudo haber sido su asesino. El cuerpo hallado en la fosa pertenece a la actriz Adea Savani, sin embargo, no podemos concluirlo en este momento porque el estado de los restos impidió una identificación positiva. ¿Se trató de un homicidio con odio? Adea Savani era una actriz originaria de Macedonia, conocida sobre todo por su participación en la película I'm not in, 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!